hola qué tal a todos yo soy fabi y estamos en un nuevo tutorial haciendo esta pulserita que como ya vimos en el vídeo anterior hicimos los aretitos estos aretes los voy a dejar en la descripción por si no los vieron para que pues vayan y hagan el tutorial que es completamente lo mismo a como vamos a hacer esta pulserita solamente que en el tutorial de los aretes pues les indico como la secuencia como hay que meter esta secuencia de colores y en este pues como tenemos que unir estos círculos espero que les guste pues vamos a comenzar con este tutorial vamos a la presumidera muchísimas gracias a francia elena que nos comparte esta pieza que está bellísima ya habíamos compartido esta pieza en el vídeo anterior pero ya aquí ya la comparto ya por completo con los aretitos que está realizando en verdad está quedando preciosa muchísimas gracias también para carmen argüelles que nos comparte esta estrella que también es un poquito este tutorial que estamos haciendo más o menos va por ahí el diseño el mismo diseño que este mandala que hicimos en hace par de hace un par de vídeos este pues más o menos estamos haciendo como como algo parecido muchísimas gracias carmen te está te quedó hermoso muchísimas gracias también para mónica andrea que nos comparte esta pulsera también está bellísima los colores en preciosos muchísimas gracias te quedó hermosa y también para brillar que nos comparte esta pieza también que es una belleza en verdad muchísimas gracias chicas por compartir sus trabajos y si así como ellas ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los vídeos de cucama artesanal lo pueden hacer a través de facebook en instagram cucama artesanal allí con muchísimo gusto yo recibo todo lo que me quieran enviar de sus trabajos y los proyectó aquí con muchísimo gusto vamos a comenzar con este tutorial que está muy facilito y espero que pues lo realicen rápido que lo hacen muy 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 rápido en verdad pero este pues bueno vamos a comenzar que esto está muy muy lindo comenzamos necesitaremos chaquira del número 11 en blanca negra amarilla amarillo calabaza naranja roja morada azul cielo plúmbago azul rey verde chícharo verde fuerte y verde botella el hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia también pueden ocupar omega del número 30 o del número 50 vamos a comenzar colocando 12 chaquiras negras previamente ya le hice un nudito doble a la parte y de las puntas de mi hilo y vamos a meter estas 12 chaquiras hasta el fondo esto es repetición de los aretes estos aretes estos aretes ya pues más bien este círculo cromático ya lo habíamos hecho con los aretes esto es como una repetición metemos dos blancas así nos queda un círculo dos blancas y una negra de donde salimos nos saltamos una y metemos dos blancas y una negra de donde salimos nos saltamos una y metemos 2 azul rey y una negra metemos dos rojas y una negra de donde salimos saltamos una y metemos 2 azul rey y una negra de donde salimos saltamos una y metemos 2 azul rey y una negra de donde salimos saltamos una y metemos 2 azul rey y una negra de donde salimos saltamos una y metemos 2 azul rey y una negra de donde salimos saltamos una y metemos y también metemos por la por las dos blancas que siguen vamos con el siguiente la siguiente vuelta metemos dos blancas y una amarilla saltamos las tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos amarillo calabaza y una naranja saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos rojas y una morada saltamos tres de abajo saltamos tres de abajo metemos dos azul rey y una plumba saltamos tres de abajo saltamos tres de abajo metemos dos azul cielo y una verde botella saltamos tres de abajo saltamos tres de abajo saltamos tres de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las dos blancas siguientes así metemos metemos ahora tres blancas de donde salimos saltamos una y metemos metemos tres amarillas saltamos tres amarillas calabaza saltamos tres amarillas calabaza saltamos una y metemos y metemos metemos tres naranja Mosca y metemos tres rojas saltamos dos una y metemos metemos tres moradas saltamos una y metemos metemos tres azul rey saltamos una metemos metemos tres plumbagos saltamos una metemos tres azul cielo saltamos una metemos tres verde botella saltamos una metemos tres verde fuerte saltamos una metemos tres verde chícharo saltamos una y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las tres blancas que siguen vamos a cerrar ya esta estrella metemos tres negras saltamos las tres de abajo y en la cuarta metemos vamos a alternar entre dos y tres chaquiras ahora tocaría meter dos negras saltamos tres de abajo saltamos tres de abajo y metemos toca meter tres negras saltamos tres de abajo y metemos metemos dos negras saltamos tres de abajo y metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos 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 dos negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos 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 tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos y metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo metemos metemos tres negras saltamos tres de abajo y metemos Por último metemos 2 negras, saltamos 3 de abajo y vamos a recorrer todas estas 4 chaquiras. Vamos a hacer el broche, vamos a comenzar con el broche, salimos en la amarilla. Así es como vamos, nos va a quedar así y el hilo nos va a salir en esta amarilla. Vamos a colocar nuestro broche, si ya lo tienen elaborado solo lo colocan y pues si no vamos a empezar a forrarlo. Vamos a meter, yo la verdad es que no quiero que quede como muy grande este, no quiero tanta distancia, entonces solo voy a meter 3 negras y comienzo a meter mi broche. Aquí voy a empezar a forrarlo, mi broche yo lo forro con 6 chaquiras y conforme voy forrando, conforme se va llenando esta bolita, este broche voy disminuyendo chaquiras, comienzo con 6, y pues ya voy poniendo de a 6, después de a 5 y así hasta forrar por completo este plástico. Ahorita lo vamos a hacer completo, sigo metiendo 6 chaquiras, 6 negras, 6 negras, vuelvo a poner 6 negras, de nuevo 6 negras, seguimos con 6 negras, ya estoy llenando estos huecos, ahora voy a empezar a colocar de a 5, 5 negras, 5 negras, y ahora solo voy a empezar a rellenar así estos huecos, voy a disminuir a 4 negras, para que no se empiece a amontonar esta chaquira y que se empiece a botar, así es como se empieza a disminuir, ya solo vamos a ver los huecos ya como más, aquí solo voy a meter 3, metemos y vamos a acomodar, acomodamos para estos 3 y listo, ya tenemos nuestro broche y solo voy a regresar con una que va a ser el tope, regreso por el mismo orificio ahora del lado contrario y voy a pasar por las 3 chaquiras que puse de distancia, y enseguida voy a meter por las siguientes 2 y voy a pasar por donde me permita la chaquira pasar, voy a redondear, vean así es como tiene que quedar, voy a redondear toda esta parte por donde me permite y siguiendo al mismo ritmo de la chaquira, voy a empezar a meter y donde ustedes crean que es como lo suficiente, allí hacemos el corte, yo voy a bajar, y ya que estamos como muy retirados de este final, hacemos el corte, aquí yo voy a cortar, y listo, así nos queda este primer círculo, vamos a hacer otro y vamos a salir, ojo, vamos a salir, aquí en la blanca terminamos y vamos a salir 2 después de la blanca, vale, vamos a hacer otro círculo y regreso en un momento, ya tengo mi segundo círculo y como les dije estoy saliendo en esta chaquira, al igual que salimos aquí para poner nuestro broche, bueno, una después pero tenemos que salir en esta negra, vean, para unir esta parte, porque vamos a unirlo, se me hace más seguro unirlo con 2 chaquiras en vez de con una, podríamos unir solo una de aquí, pero la verdad a mí como que me da como más seguridad unirla por 2 chaquiras, vamos a meter la primera, metemos una negra y la vamos a pegar, vamos a alinear estas chaquiras, vamos a pegar, vamos a unir, vamos a unir así, chequen por favor, chequen como estoy juntando, amarillo con plumbago, blanco con azul cielo y amarillo calabaza con azul rey, porque así es como yo voy a unir todo, para que quede todo alineado, así es como voy a unir mi secuencia de colores y esta chaquira la voy a meter en el círculo, en el primer círculo de esta, en esta chaquira, voy a meter y voy a pasar por la negra, por la plumbago y por la siguiente negra, vean, del siguiente círculo, meto por estas tres, ahora voy a regresar, voy a meter mi segunda chaquira negra y voy a regresar de forma redonda, por la chaquira, por esta negra, y aquí voy a pasar por esta negra, la siguiente amarilla, voy a girar porque no me acomodo, pero metemos por esta negra, la siguiente amarilla y también por la negra, que está enseguida, aquí, aquí es donde tengo que salir, ahorita les coloco, aquí es donde tengo que salir, vean, y voy a unir, y así es como nos queda, voy a darle un remate a este círculo, voy a volver a pasar por la primer chaquira negra, que colocamos en esta unión, voy a volver a pasar, que quede lo más reforzado que se pueda, para que tengamos una pieza, pues muy segura, y que no se nos esté zafando, o desprendiendo cada pieza, cada círculo que estamos armando, entonces vamos a asegurar, cada círculo, que quede muy bien, y ya que quedó este círculo, pues bien ajustado, bien, bien, pegado, vamos a pasar por donde nos permita la chaquira, y vamos a hacer el corte, donde ustedes crean que es como suficiente, allí es donde vamos a cortar, y vamos a iniciar con el siguiente círculo, lo vamos a pegar de la misma manera, que pegamos este segundo círculo, así exactamente igual, es como vamos a pegar el siguiente, ¿vale?, mientras yo me quedo aquí uniendo, o más bien reforzando este círculo, como les dije, lo más lejos que se pueda de este final, ya que ustedes sientan que está como, bien asegurado, hacen el corte, y listo, ya tenemos así unido, hacemos otro círculo, círculo, perdón, círculo, círculo, y lo vamos uniendo, así como hicimos en esta parte, regreso en un momento, para más o menos darle la medida, que yo tengo para esta pulsera, este sería el resultado, de este lado, vean, como las fui uniendo, igual que lo hicimos en esta primera, y a mí me salieron, dos, cuatro, seis, siete círculos, siete círculos, me salieron, pero al momento de ponérmela, me sale así, como muy justa, entonces, para que ustedes chequen las cantidades, vayan midiéndose su pieza, para que les quede, pues, del tamaño que ustedes prefieran, y estoy saliendo aquí, como en, en este círculo, no estoy saliendo antes, sino exactamente en esta división, para colocar el segundo broche, voy a colocar la misma cantidad de chaquiras, que tengo de distancia entre el broche y el tejido, que tengo de este lado, y voy a empezar a meter una línea, para, pues, hacer mi, mi segundo broche, y terminar esta pieza, vamos a meter una cantidad considerable, dependiendo esto, ya depende del broche que ustedes tengan, de la, de la circunferencia del broche, que ustedes, pues, tengan, ahí es, la cantidad que requiere, dependiendo, voy a dejar las tres chaquiras que tengo de distancia, y voy a empezar a medir, la circunferencia del primer broche, que no quede, ni tan flojo, ni, ni muy apretado, para no forzar, la entrada, y aquí, ya es como suficiente, aquí entra, perfecto, mi broche, entonces, voy a sacar las que me sobraron, tengo aquí mi distancia, y, a partir de aquí, voy a, meter, y voy a formar, un círculo, y listo, voy, ya quedó mi segundo broche, voy a dar, de dos, a tres vueltas, dependiendo, cuánta, eh, qué tanto nos permita pasar, nuestro, nuestra chaquina, esto ya depende, de cada, eh, de cada, de, 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 cuánto, del hilo que esté, sobre todo, del hilo que estén ocupando, porque, si ocupan, hilo omega del número 30, es muy grueso, entonces, estoy segura, que, solo les va a permitir pasar, esta, esta aguja, dos veces, por lo grueso que es, este, ya la tercera, vez que pasen su aguja, ya va, a entrar como muy forzada, entonces, el hilo omega si es muy grueso, y solo les va a permitir, dos veces, ya que, tienen, ya que le dieron, tres vueltas, dos o tres vueltas, vamos a hacer lo mismo que del otro lado, vamos a pasar por las siguientes tres, y, metemos, nos saltamos la chaquira de abajo, y metemos del lado contrario, por donde nos permita la chaquira, y hacemos el corte, y este sería el resultado, este, ya sería como el resultado final, espero que les haya gustado mucho, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más, cuídense mucho, les envío un fuertísimo abrazo, chao. se ponen la chaquira de abajo, las desplazas, se ponen la chaquira de abajo, como el otro lado yo, hasta, y, y, y,